Se ha hablado de amortización de deudas, sí, 11 millones y medio en el primer expediente ya aprobado y ahora otros 11.900 en este cuarto expediente. Pero también se ha hablado de créditos puentes que afectan a la regla de gastos porque la PIE bajó respecto a 2013 y que realmente dan una imagen de más recursos pero que al final no son ciertos y se juega con inflar las partidas. Lo que estamos hablando es de su deuda. La deuda que estamos amortizando de la que ustedes se vanaglorian es deuda generada por ustedes pero igual que la del Ayuntamiento de Madrid, mucho mejor gestión para pagar una deuda que han generado ustedes pero resulta que no se mira con la misma vara de medir porque con la modificación que tenemos hoy y la justificación tendría mucho más justificación el Ministerio para intervenir en esta modificación de crédito que al Ayuntamiento de Madrid. Alucino con muchas de las cosas que se dicen que son urgentes. Por ejemplo, el gasto del agua, urgente será pagarlo pero urgente no es generar ese derroche que tiene este Ayuntamiento en el gasto del agua que no sabe ni cuánto gasta, ni a quién le da agua, ni en qué condiciones, ni en qué contrato. Está el rescate de licencia de caballo que nos parece adecuado. También nos parece adecuado a lo mejor algún rescate de alguna licencia de taxi visto lo que está ocurriendo pero no se plantea. Tenemos la compra de una escultura en el Parque del Oeste. Es de una urgencia tremenda, vaya a ser que se la lleven. De las 30 esculturas que tiene este señor, valórenla artísticamente como quieran. Se vayan a llevarla y corriendo tenemos que gastarnos 40.000 euros para la empresa Limponsan con los problemas que tiene, la necesidad de cargo de trabajo de su personal y la deficiencia que se están llevando en esa empresa para la única inversión necesaria y urgente ahora mismo en noviembre de 2017 es comprar una estatua por 40.000 euros. Vemos que hay cierta falta de transparencia en las inversiones de los distritos no tiene que ver con acuerdos de los distritos. La petronización de la avenida Manuel Torres, que sí, que el señor Raúl Jiménez se ha comprometido a consensuarla pero primero aprueba la inversión y después ya vemos si nos ponemos de acuerdo con comerciantes y vecinos que de momento no están de acuerdo con esta inversión. Esto queda grabado y al menos los vecinos tendrán la garantía de que se ha dicho. Que realmente hay mucho aquí pensado en la campaña electoral y en los distritos donde están sus votos. Y eso está clarísimo, nada más que tiene que ver cómo se ha llevado a cabo y la diferencia con los distritos periféricos como Campanilla y Churriana donde las inversiones son menores cuando las consecuencias de su situación ya conllevan un hándicam con respecto a otros distritos y realmente los tiene abandonados.